¿Cómo reconstruir un corazón partido? ¿Cómo se alivia el alma de un dolor de amor? ¿Cómo seguir luchando si se vive herido? Si vas perdiendo a pocos deseo y pasión Y si asegura la vida, no encuentras la salida Hay que volver al punto de partida Y yo me hago mil preguntas en que he fallado Y la duda valga la pena volverse a enamorar Sin salida, sin salida Encarcelado, oscuro y sin salida Sin salida, sin salida Mi corazón destrozado y mi alma herida Sin salida, sin salida Se presenta el camino sin salida En el amor En el amor En el amor ¿Cómo reconstruir un corazón partido? ¿Cómo se alivia el alma de un dolor de amor? ¿Cómo seguir luchando si se vive herido? Si vas perdiendo a pocos deseo y pasión Y si asegura la vida, no encuentras la salida Hay que volver al punto de partida Y yo me hago mil preguntas en que he fallado Y la duda valga la pena volverse a enamorar Sin salida, sin salida Sin salida, sin salida Encarcelado, oscuro y sin salida Sin salida, sin salida Mi corazón destrozado y mi alma herida Sin salida, sin salida Que se presente el camino sin salida En el amor En el amor En el amor